... Antes de dejarle para que vea esta singular grabación, quisiéramos advertirle que los fallos que pueda observar son producto de las deficiencias de grabación y almacenamiento de una cinta que cuenta ya con cerca de 25 años de antigüedad. Esperamos que disfrute. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Eso está bien! ¡Peor y chiquillo! ¡Que han querido bajar a estas artistas! ¡Estas lindas artistas! ¡Estás sinco! ¡Estás sinco! ¡Buenos noches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juntos, estamos hermanos!